En medio de la dificultad, en medio de los problemas En medio de cualquier situación, no dejaré de seguir tus pasos En el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la escasez En el tiempo de la tristeza, yo no voy a separarme de ti Aunque un desierto tenga que cruzar, aunque muchas alas pruebas Pero si tú estás conmigo, pero si tú estás conmigo Seguro estoy que venceré En las buenas y malas, yo siempre voy a servirte Porque yo nunca me quiero alejar de tu buen camino En medio de la tormenta, no dejaré de seguirte Porque yo sé que tú peleas por mí, y yo estaré tranquilo Aunque un desierto tenga que cruzar Aunque muchas alas pruebas Pero si tú estás conmigo, pero si tú estás conmigo Seguro estoy que venceré En las buenas y malas, yo siempre voy a servirte Porque yo nunca me quiero alejar de tu buen camino En medio de la tormenta, en medio de la tormenta En medio de la tormenta, no dejaré de seguirte Porque yo nunca me quiero alejar de tu buen camino En medio de la tormenta, no dejaré de seguirte Porque yo sé que tú peleas por mí, y yo estaré tranquilo En medio de la tormenta, no dejaré de seguirte En medio de la tormenta, no dejaré de seguirte